Y un voraz incendio dentro de una casa de Long Beach, muere una mujer latina, su hija de cuatro años, se debate entre la vida y la muerte ahora. Los residentes se encuentran indignados, ya que según ellos las alarmas contra incendios nunca sonaron. Giovanni Rivera Huerta nos amplía esta información. Adelante Giovanni. Así es, muy buenas noches. Mónica de Río, quien fue encontrada abrazando a su hija mientras que se quemaba su habitación, ha fallecido debido a las graves quemaduras e inhalación de humo que sufrió. Mientras tanto, su hija de tan solo cuatro años de edad permanece en un hospital debatiéndose entre la vida y la muerte. La trágica muerte de Mónica de Río, de 47 años, ha provocado indignación y ha levantado preguntas como el por qué las alarmas de detección de humo no funcionaron durante el incendio que atrapó a Mónica y a su hija dentro de su apartamento el pasado miércoles por la madrugada. Andaban, yo salí corriendo cuando miré que había humo y ya estaban los vecinos acá arriba y yo le dije, ya pucharon la alarma, no sonó. Dicen, no, ya pucharon. Le digo, acá tengo otra. Entonces vino y puchó allí y tampoco sonó. Y ese fue el caso en todo el complejo de apartamentos ubicados sobre el 1086 de la avenida Stanley, donde Mónica y su hija fueron atrapadas por las intensas llamas. Ellos estaban arriba de nosotros. Nunca oímos las alarmas. La última vez que la cambiaron son el 2011. Después que todo esto pasó, luego, luego cambiaron todo. Sin embargo, los que viven aquí dicen que los dueños y la gerencia que administra la propiedad actuó demasiado tarde al instalar nuevos dispositivos. Yo creo que si las alarmas prendían, a lo menos se puede despertar la gente. La podíamos ayudar a hacer algo. No, sí fue negligencia de aquí. Y da coraje por mi vecina que por esa negligencia murió. Ella y su niña está en el hospital. Esta tarde intentamos hablar con Beachfront Property Management, quien se encarga de este complejo de apartamentos, para cuestionarlos sobre el por qué las alarmas de detección de humo supuestamente no funcionaron. Sin embargo, ellos se negaron a darnos una declaración por teléfono o ante nuestras cámaras. Desde la ciudad de Long Beach, yo soy Giovanni Rivera Huerta. Noticias 62. Tu ciudad. Tu equipo. Tu equipo. Tu equipo.